El mundo automotor de los concesionarios, fundamentalmente los usados o casi nuevos, para ponerle también alguna definición en ese sentido, porque algunos informes hablan de una caída importante en las ventas, fundamentalmente en los últimos tiempos. El tema lo trae Beto Pereira también desde nuestro móvil. Beto, estamos contigo nuevamente. ¿Cómo estás, Paulo? Buen día. Ya compró el auto, Beto. Muy bien, es muy buena elección. ¿Les gusta, chicos? Miren. Me queda bien. Nos lleva a dar una vuelta, Beto. Si quieren, claro. Te digo que te queda bien. Claro, yo ya estoy por sacarla de acá y los paso a buscar, así vamos a dar una vuelta. Claro, qué es lo que le queda. Miren qué preciosura, yo me vine. Qué bien que le queda. Hasta en la caja, mirabas, no hay problema. Claro. Es el auto ideal para Beto. Totalmente. ¿Viste qué dice el dicho? ¿Vieron, chicos? ¿Vieron, chicos? Que el dicho dice, soñar no cuesta nada y más si estamos en DG Automotores que nos hacen las cosas un poquito más fácil. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Beto. Buen día. Un gusto que estén con nosotros. Ahí está, ahí está, bueno, Marcelo Fernández Grimber de aquí, de la firma de DG. Bueno, empezamos un poco humorando, pero la idea es hablar un poco de los usados, de cómo viene la venta en el marco de este contexto también. Marcelo, contanos un poco. Bueno, bueno. Primero, como siempre, agradecerles por la visita. Y además elegiste un vehículo espectacular para arrancar la nota. Sí, ningún pavo, soy yo. De los mejores, así que bueno, eso está buenísimo. Bueno, obviamente estamos en un contexto donde al no haber muchos vehículos ceros para que los particulares, las personas, la familia puedan acceder a la compra inmediata, obviamente hay bastante venta del vehículo usado. Si comparamos con el año pasado, obviamente hay una, en estos primeros meses, hay una pequeña disminución en cuanto a la venta de unidades, pero siempre el usado se vende más al haber faltantes en cero kilómetros. Entonces las diferentes autopartes, empresas, líderes, van proveyendo a través de planes algunos vehículos y tienen mucha demora. ¿Qué hacen las familias, las personas? Quieren entrega inmediata, por supuesto. ¿Y qué hacen? Aquí es donde estamos nosotros, DG Automotores. Con las cuatro sucursales, con más de 180 unidades, todas seminuevas. Te aclaro esto que es muy importante, que trabajamos mucho en esta selección de vehículos 2018, 2020, 21, 22, con pocos kilómetros, 23, justo ya estábamos charlando con vos que tenemos unidades con 1.800 kilómetros, 1.000 kilómetros. Y bueno, eso es lo que hoy están apuntando a venir, entregar su auto, financiar un poco de plata, entregarle el saldo en efectivo, depende de cada posibilidad. Y eso es lo que más se está utilizando hoy en día. ¿Conviene eso también? Me imagino que desde el punto de vista de lo que uno tiene que abonar más allá de lo que es el automóvil, ¿no? Porque, bueno, el gasto de patentamiento de un auto 0 kilómetros debe ser muy distinto a lo que sale, bueno, una transferencia nada más. Claro, claro. Sí, son diferentes los costos. Obviamente todo va a relación costo-beneficio. A ver, vos te bajaste una camioneta. Sí. En este momento, hace un tiempo atrás, las familias están optando por dejar el auto para que sea muy urbano y pasan a lo que es la compra de la sub o las camionetas. Entonces vamos para arriba en cuanto a los montos. Estamos hablando, obviamente, ya un 0 kilómetro aparte, hoy estás hablando de cualquier 0 está arriba de 20 millones de pesos. Entonces, el usado te permite, de acuerdo al kilometraje del Estado, poder acceder a algo, entrega inmediata, te reitero, con financiamiento, donde nosotros como empresa te hacemos todo y vos inmediatamente accedés a una unidad lo más nueva posible, insisto, de acuerdo a la economía de cada familia o empresa, y es una ventaja hoy en día, ya que, lamentablemente, no hay entrega inmediata de unidades fluidas, como se hacía, por ejemplo, hace 6, 7 años atrás, se importaban muchos vehículos de Brasil y entre los vehículos argentinos de industria había mucha oferta de ceros. Hoy en día todavía no está pasando eso, entonces el usado tiene mucho valor. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el financiamiento que recién mencionabas, digo, hay diferentes líneas, eso, obviamente, que lo conversa el cliente cuando viene. Claro, el cliente hasta lo puede hacer. Mire, nosotros decimos que tenemos una quinta sucursal, que es la sucursal virtual. El cliente, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, nos manda su número de DNI, su nombre completo, y automáticamente los cargamos en el sistema bancario. Y ahí sale una oferta, de acuerdo al producto, para que el cliente pueda analizar si lo va a pagar en 2, 3, 4 años, y de esa forma puede obtener su usado financiado y lo puede pagar en un plazo cómodo también, para que en breve también pueda renovar, también sea seguir renovando esa unidad y no esté pagando un auto a 7, 8 años, que es un periodo largo. Pablo, decime si querés tras darle alguna consulta a Marcelo. No, esto de referenciar lo que vos estabas planteando, ¿no? La posibilidad. Cuando uno compra un auto, ¿qué busca? Llevárselo casi inmediatamente, que los costos de la transferencia no sean tan elevados y que lo que haya que pagar después, fundamentalmente patentes, seguros y rentas, tampoco sean montos muy elevados. Por lo cual, y como lo decía Marcelo recién ahí, ¿no? El tema de los autos usados, pero casi nuevos, aparecen como la mejor opción y eso es lo que ellos puntualmente, o lo que la gente puntualmente está apuntando, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, sí, ahorrar gastos, ahorrar cuestiones administrativas también es lo que busca la gente. Y a propósito de unidades también, ¿qué es lo que más está consultando la gente? Bueno, como te decía, hoy en día, las SUV, los vehículos utilitarios, son los que más están en el medio de la franja, digamos, entre los vehículos urbanos y las camionetas. Entonces, las familias acceden a un todoterreno, que eso es muy importante, y les permite no solamente viajar, sino disfrutar y no tener ninguna limitación. Además de la comodidad del acceso y que van cinco personas cómodas, entonces, eso es lo que más se está usando. Nosotros como empresa recibimos toda clase de usados, siempre que estén en buenas condiciones, eso es muy importante. Tenemos taller propio, tenemos sistema de gestoría, tenemos garantía por escrito de unidades usadas, que eso es muy importante. Entonces, las familias acceden a una SUV y de esa forma mejoran el patrimonio que ellos tienen. Bien, ahí está, Pablo. Bueno, importante eso también porque los vehículos salen con garantía. Hoy, imagínate que una familia viene y hace una inversión de semejante cantidad de dinero, que como decía recién, hay muchos vehículos que no bajan de los 20 millones de pesos, en el caso de los nuevos, pero bueno, hay muchos vehículos usados que también superan eso. Imagínate, si llega a estar en malas condiciones o demás, bueno. Por supuesto, la garantía, aparte no es para, a ver, no es para vehículos de 20 millones. Todo vehículo que se vende en DG tiene garantía, de acuerdo al año, de acuerdo al kilometraje va a ser. Pero igualmente nosotros peritamos las unidades con el fin de que no tener problemas posterior de lo que es caja, motor, algo muy importante que la familia tiene mucho miedo. Entonces, los invitamos a que se acerquen porque nuestra garantía es real, es por escrito. Y además cuando vean las unidades, como les está pasando en las tomas, van a ver que lo que decimos lo ofertamos. Ahí está, ahí está, Pablo. Bueno, sí, la verdad que hay muchas unidades preciosas acá, ¿eh? Bien, sí, los que están mostrando la cámara de Luis Tortoro son autos realmente impecables como lo que está describiendo Marcelo. Le agradecemos a Marcelo habernos recibido allí, Beto. Y no sé si vos querés ya salir directamente, te subís a la camioneta y salís con la camioneta ya para cerrar el móvil, no sé, decime vos. Dale, te agradezco Marcelo y las llaves están puestas, ¿no? Están puestas, podés llevarte afuera, te va a ser más fácil, acá te va a costar un poco. Elijo alguna de afuera. Ah, uy, tengo mucho para elegir afuera, ¿ah? Ajá, bueno. Deportivo, hasta una sub, lo que vos quieras, para llevarte inmediatamente. Que no te detenga el tiempo. Que no me detenga el tiempo, bueno, yo me voy a buscar alguna de afuera, chicos. Bueno, Beto. Sí, sí, los dejo, me voy afuera. Bueno, paga en efectivo, Beto, así es más cómodo, ¿eh? Tenemos billetes de 100 nomás. Pago en efectivo. Todos los billetes de 100, uy, van a estar un rato largo para contar, ¿eh? Bueno, todo lo se puede en la vida. Muchas gracias, Beto, un abrazo. Claro, totalmente. Gracias. Allí estaba. Saludos.